Hablemos con honestidad. ¿Hay alguien que pueda demostrar que es mejor tener una ducha que una bañera? Bueno, yo no quiero ser dueño de la verdad absoluta, pero estoy convencido de que de la forma que voy a explicártelo en este video, no te van a quedar ningún tipo de dudas. Ya llegaste hasta aquí, quédate a ver a ver si coincidimos. Muchos suelen estar a favor de las duchas o de las bañeras, pero sin demasiado análisis, básicamente por una cuestión de pasión. Yo debo reconocer que soy un tipo complicado, a mí me cuesta mucho aceptar las cosas que no entiendo. Por eso te propongo que dejemos de lado los fanatismos y tratemos de pensar en esta cuestión de una forma más lógica. Por si hiciera falta la aclaración, cuando hablamos de duchas o regadera, como le llames por ahí donde te encuentres, estamos hablando del espacio donde vamos a bañarnos. Y en este sentido las hay de dos tipos. Por un lado lo que conocemos como ducha de obra, que es aquella que está revestida en cerámica, porcelanato o algún material concreto, pero que se hace en obra. Y por otra parte estarían los que conocemos como platos de ducha, que son un artefacto de materiales diversos, puede ser de chapa enlozada, de acero enlozado o de fibra de vidrio, que se colocan en el piso y donde luego nos bañamos. En la otra punta estarán las bañeras, bañaderas o tinas, que en definitiva es un recipiente donde suele acumularse agua donde luego nos bañamos. Y también como en el caso anterior hay de dos tipos diferentes. Por un lado la bañera común, que está hecha de un artefacto, con materiales también diversos como el acero enlozado o la fibra de vidrio, donde se acumula agua. Y por otro lado está lo que conocemos como bañera con hidromasaje o jacuzzi. Jacuzzi en definitiva es una marca que se ha impuesto con el tiempo para nombrar este tipo de artefactos. Como en el caso anterior también es una bañera que tiene el agregado de un dispositivo que le permite el llenado y vaciado de forma automática. A la cual también se le han adicionado unos hidrojets que permitan aprovechar las capacidades de relajación que suele producir el hidromasaje. Bueno, estos son los contendientes de esta imaginaria lucha. Pero dicho esto, tratemos de ver cuál es mejor, pero a partir de estudiarnos, como yo te decía, por nichos. Hablemos en principio de tiempos. Y cuando hablo de tiempos hablo de este tiempo. ¿Cuál es tu idea de tomar un baño? Para mucha gente que vive un ritmo de vida bastante ajetreado, la idea de tomar un baño es lo más parecido a una cuestión de aseo, en el cual no conviene invertir demasiado tiempo. Uno se baña en realidad como se tiene que peinar o cambiarse de ropa o lavarse los dientes. Pero desde este punto de vista, es un acto que no debería invertir o llevarnos más de 10 a 15 minutos de un tiempo muy valorado que creemos destinar a otras cosas más importantes. Si realmente sos de los que piensan de esa forma, sin dudas, la ducha va a ser lo tuyo. Si por el contrario te parece que el baño es una ceremonia que merece celebrarse con un espacio y un tiempo dedicado, en este caso, bueno, así como teníamos claro en el caso anterior, sin dudas aquí la bañera va a ser la elección ideal. Sin que esto implique una valoración de si está bien o está mal. Estamos analizando solamente cómo te tomas el tiempo de bañado. Y hablemos ahora de una cuestión de espacio, pero espacio me refiero al lugar, a superficie. ¿Cuál es tu idea de lo que debería ser el tamaño ideal de un baño? Aclaremos, dicho sea de paso, que no siempre lo que uno pretende es lo que puede lograr. Si por diversas cuestiones el espacio con que contás es muy escaso, no hay duda que quien mejor optimiza esa utilización del espacio es la ducha. Una ducha de obra, por ejemplo, puede arrancar de los 80 por 80 e inclusive vienen platos de ducha que pueden llegar a tener 60 por 60. Aunque la verdad no imagino demasiado cómo será esa experiencia de utilizarla. Pero hablando de optimizar espacios, creo que la ducha es lo ideal para permitirte liberar espacios para colocar otros accesorios o simplemente para moverte de forma más cómoda. Yo te sugiero que la ducha en realidad no debería tener menos de 90 por 90. Pero si hablamos de las dimensiones más acordes a lo que cualquier ser humano imaginaría, diría que lo ideal sería 80 por 120 y si es un poco más largo, aún mejor. Y al menos el paso de entrada mínimo debería ser de 80 centímetros. Y si hablamos de las bañeras, creo que estas están asociadas a una mayor disponibilidad de espacio. Aunque dicho sea de paso, cada vez las hacen más chicas. Y ni hablar, por ejemplo, si hablamos de una bañera con hidromasaje para la cual no imagino un ancho inferior a un metro 60. Pensar en una bañera estrecha me parece que es algo así como desvirtuar el sentido para la cual fueron creadas. Tomar un baño de inmersión y estar todo encogido no creo que sea para nadie una experiencia placentera. Por eso desde este punto de vista, desde los espacios, quizás para un baño pequeño de la bañera no sea una buena opción. Ahora, si por el contrario hay una mayor disponibilidad de espacios, seguramente será una buena elección. ¿Por qué? Porque el mercado te ofrece distintas alternativas. Hay bañeras rectangulares, circulares, de esquina, para disfrutar solo o disfrutar en familia. Pero él sí va a encontrar muchas, pero muchas alternativas para adaptarlas a cualquier tipo de situación. Hablemos ahora de la accesibilidad. ¿Cómo es entrar al espacio en donde vas a bañar? Creo que en este sentido todos nos regimos por la ley del menor esfuerzo. Y en este aspecto, el acceso a una ducha es el que menos problemas plantea. No hay que hacer movimientos raros de ningún tipo. Es más, una ducha puede estar al ras del piso o tener un leve desnivel hacia abajo o hacia arriba. Con este planteo no solamente el acceso es fácil, sino también la limpieza. Desde este punto de vista, las duchas son ideales para aquellos lugares donde uno tome baños frecuentes. Las bañeras, por contrapartida, con sus 40 a 45 centímetros o más en sus laterales. Y nos plantea un acceso algo más complicado. Además, con la mano del corazón, hay que admitir que no solamente son resbaladizas y peligrosas para usar, sino también hasta la misma limpieza se hace complicada. Creo que la mayoría de nosotros conoce a alguien que ha sufrido algún percance con alguna bañera. Lo cual nos lleva al punto siguiente. Y hablando de las edades de uso, me parece que la cosa es un poquito más clara. ¿Quiénes van a habitar la casa? Si uno piensa que esa casa va a estar habitada con niños pequeños, por ejemplo, creo que en este sentido la bañera genera un espacio de juego ideal. Muchos chicos suelen vivir esta experiencia del chorro de la ducha como una situación estresante, que hasta puede llegar a complicarles la misma relación que puedan llegar a tener con el baño. En este sentido, las bañeras permiten lograr un espacio más de contención, donde los padres pueden vigilarlos mejor y disfrutar del baño como una experiencia mucho más placentera y segura. Otra cosa distinta ocurre cuando la casa va a estar habitada por personas con ciertas dificultades de movilidad. En este sentido, sin dudas, la ducha va a ser lo ideal. A ciertas edades, los movimientos de entrada y de salida de una bañera son algo complejos. No es fácil, por ejemplo, levantar la pierna 40 a 45 centímetros para ciertas edades. Así que esto es una cosa que deberíamos tener muy, pero muy en cuenta. La ecología quizás sea uno de los argumentos que menos pesan a la hora de elegir una bañera o una ducha, pero la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. Es evidente que una bañera va a consumir mucha mayor cantidad de agua que una ducha. Por ejemplo, una bañera puede llegar a consumir entre 150 a 250 litros de agua, en tanto que una ducha puede llegar a demandar alrededor de 100 litros. Hago la aclaración porque me van a llenar de comentarios seguramente. Cuando hablamos de estos 100 litros, me refiero al tiempo en que uno asocia que se le puede dedicar a una ducha. Claro está, si sos de los que te gusta tomar esas duchas maratónicas, te diría que lo pienses seriamente si la bañera no responde mejor a ese tipo de necesidades. Y hablemos de un argumento como este, que seguramente puede llegar a barrer con todos los demás. Desde el punto de vista de los costos, si bien hay distintas variedades, aún si comparamos un plato de ducha contra una bañera, las duchas siempre resultan ser más económicas. Y ni hablar de las bañeras con hidromasaje, para lo cual ya me exime de mayores comentarios. Y acá es importante tener en cuenta dos aspectos que no siempre se considera. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para llenar una bañera, vamos a precisar una cantidad bastante importante de agua, hecho que suma un costo, sobre todo cuando tenés un servicio de agua medido. Y además, hay que considerar el mantenimiento del sistema de hidromasaje, en el caso que hablemos de una bañera o un jacuzzi. Estos mecanismos no son eternos y realmente tienen un costo y una frecuencia de mantenimiento por no hablar de lo que implica conseguir a alguien que venga y te preste ese servicio y los costos que esto implica. Y vamos, como siempre, a la parte más importante de los videos, que son las conclusiones finales, para darle un cierre a todo lo que te he contado hasta hoy. Aclaro que esto es una opinión muy personal, que no significa de por sí tomar partido por una u otra opción, pero yo te diría que colocaría una bañera. Sí y solo sí se dan estas dos opciones. La primera de esas condiciones, por ejemplo, es si te sobra espacio. En ese caso creo que sería ideal, por ejemplo, contar con un baño que te permita, diría yo, colocar tanto una ducha como una bañera dentro del mismo ámbito. Si eso no se puede lograr, al menos que haya un segundo baño con la posibilidad de que ese baño sí tenga una ducha. Yo lo imagino lo que sería pensar en habitar una casa por muchas décadas o de por vida sin tener la posibilidad de al menos tener una ducha. Hay que pensar en la situación normal que implica el envejecimiento de quienes vayamos a vivir dentro de esa casa y cómo afrontar estas posibilidades de bañarse si no tenemos una ducha. La segunda condición sería si no hay problemas de presupuesto. Si tu presupuesto te lo permite, es más, te animo a que optes por una bañera porque esta seguramente va a responder mucho mejor a esas condiciones de relax que uno busca con este tipo de artefactos y es más, hasta te animaría a que optes, a que haga un esfuerzo y optes por las virtudes que te dan los hidromasajes. Por otro lado, si tengo que hablar de mis propias experiencias y de experiencias ajenas, tengo que contarte que he hablado con un montón de gente que tiene bañera y me ha comentado ¿Sabes las veces que lo he usado en el año? Aclaro que uno o dos. Creo que hay toda una idea romántica respecto a las bañeras que tiene que ver con lo que imaginamos que vamos a disfrutar en ellas. Y después está el golpe en la frente que nos da la vida cuando nos damos cuenta el ritmo que tiene nuestra vida cotidiana. A pesar de todo lo que hemos comentado, si está dentro de tus posibilidades de hacerlo, sería genial que tengas ambas y las disfrutes mientras tengas tiempo, salud y las ganas de hacerlo. Como dicen por ahí, los gustos hay que dárselos en vida. Pero con todo lo que te hemos comentado ya, ya tenés razones suficientes como para que la elección sea más inteligente, de una forma más lógica y no simplemente porque me gusta o no me gusta pero no sé muy bien por qué. Nos gustaría mucho conocer tus experiencias respecto al uso de una u otra alternativa. Y si te sirvió este video para decidirte, sería genial que lo compartieras con amigos. Ah, y además de todo esto, si te gustaría saber 7 secretos que funcionan muy bien para achicar los costos al construir un baño, te voy a dejar este video. Pero antes de irte te pedimos que te suscribas al canal haciendo clic sobre este botón porque nos ayuda mucho a seguir generando material. ¿Qué panel hablar hoy? Bueno, hasta aquí sigue, me voy. Chao.